Desde la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, queremos enviar un fraternal saludo lleno de energía positiva a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Ingeniería, quienes se encuentran festejando 40 aniversarios, 40 años de estar al servicio de la población nicaragüense, llevando educación pertinente, de calidad y contextualizada. Le deseamos mucho éxito en su caminar y le enviamos un abrazo en nombre de la Costa Caribe Nicaragüense y en nombre de Huracán.